Un capítulo duro, podríamos decir, un capítulo duro que tiene que ver con una especie de gran ataque de furia público, por supuesto, ahora lo vamos a escuchar, pero que tiene, que llega como respuesta a lo que dijo Janina, que hizo dos o tres posteos en sus cuentas, en sus redes sociales, hablando, diciendo cosas tales como recen por él, no se está muriendo, pero lo están matando por dentro, como una cosa... Sí, comparándolo con esos animales, con un animal drogado al que lo tienen empastillado para poder sacarse fotos con el león dormido. Como una cosa muy alarmante, ¿no? Para todos los que quieren y siguen a Diego Maradona, algunas de las cosas que decían ella... ¿Se acuerdan que había un zoológico donde te podías sacar fotos con un león gigante y se podías entrar a la jaula? Lo tenían empastillado, cualquier parecido a la realidad. Bueno, Diego contestó, ataque de furia, el titular es, no les voy a dejar nada, esto que viene un poco diciendo cada vez que se enoja, porque vieron que hay reconciliaciones momentáneas, pero ahora está hablando de que cuando se muera va a donar todo y a ellas no le va a quedar absolutamente nada. Escúchalo. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada, que duermo prácticamente porque estoy trabajando, me dolió muchísimo el perder por los estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Yarina o qué interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo y se preocupa más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Y yo les digo a todos que no le voy a dejar nada, que voy a, que voy a, a donarlo. Bueno, todo lo que corría en mi vida lo voy a dar. Hubo que subtitularlo porque cuesta entenderle a veces a Diego, lo estaba grabando Rocío Oliva, pero digamos, él dejó pasar unas horas, dejó pasar un rato desde los posteos de su hija, de Yanina, y después hizo esta puesta en escena para mandar este mensaje público en su cuenta de Instagram. La verdad que es bastante tremendo, no se puede desheredar a los hijos, además que son herederos legítimos, herederos forzosos. Pero esto es una cosa que él ya viene, con la que viene amenazando, así levantando el dedo, en el tono de primero devuélvanme lo que es mío y todo esto que remite a la guerra en la que está por un lado sus hijas, junto a su ex mujer Claudia. Junto a Claudia, que en Instagram, mira lo que publicó después. Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste. Arroba Maradona, arroba Matías Morla, arroba Burlando. Este es el posteo que hizo, así una captura de texto en su cuenta de Instagram, y ella le aclaró, aparte con un texto, nada más que decir nos vemos mañana. Puso ahí al costadito. Así que así ya está planteada la guerra, ¿no? Por un lado, Janina, que aparte duele mucho verla diciendo eso, ¿no? Y después ponía como último posteo una foto de su papá y ella, cuando era chiquitita, en un graffiti, ¿no? En un street art, y diciendo, qué loco que estar pintada en la pared, quiero darte la mano de nuevo, quiero llevarte la mano. Evidentemente preocupada, ¿no? Sí, dolida, preocupada. Como con esta necesidad de salir a contar esto. Y lo único que él dice que suena medianamente afectuoso hacia su hija, ahí es, no sé qué habrá interpretado ella, no sé desde qué lugar lo dirá, pero... Como diciendo, puede haber interpretado mal, o puede entender mal cómo es la situación. Después de esta especie de andanada de no les voy a dejar nada, y bueno, evidentemente... Claramente las chicas están del lado de Claudia, y ahí hay una guerra planteada entre Diego y su corte, y bueno, y Claudia y las chicas. Absolutamente feroz. Nos tenemos...